La labor de Hermenda Rieta se plasma en los más de 75.000 trabajadores, en las más de 100 empresas instaladas en los cinco continentes y en un experimento empresarial y social que es investigado en todo el mundo, incluso en Harvard, y que a día de hoy siguen viniendo gentes de todo el mundo a Otalora, al centro de investigaciones, a conocer de primera mano cómo es posible una experiencia que combina el desarrollo económico con el desarrollo social aparentemente sin contradicciones. Su tarea, además, puso en el mapa a Mondragón en primera instancia, pero al final a todo Euskadi como un ejemplo de cooperación en el desarrollo económico y social. El epílogo de la película se centra en las posibilidades de aplicar esos valores de solidaridad y de cooperación en el contexto capitalista actual. Y nos preguntamos si el cooperativismo, con las adaptaciones que sean pertinentes, puede ser una vía para superar la crisis y buscar nuevos modelos de desarrollo económico y desarrollo social. Los católicos pueden entender que el trabajo de Hermenda Rieta fue la aplicación de la opción social de la Iglesia en el mundo de la empresa. Desde Euskadi podemos reivindicar que en la génesis de todo estaba el trabajo colectivo, el Ausolan, el humanismo, pues que se focalizó en hacer partícipe al trabajador en la propiedad y en su destino y en su futuro. Y desde el mundo de la empresa, pues que focalizó también en que todo esto es posible si sus empresas, que las empresas que creaba, eran competitivas y tenían éxito económico. Y lo bueno de esto es que todos tienen razón, que todos podemos reivindicar la dimenda Rieta de alguna u otra manera.